¿Qué tal Francisco? Buenas noches, un abrazo desde la ciudad de Alto a todo el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Carlos Guarachi no aparece, no responde si Evo Morales lo llamó y le pidió que diga públicamente o pida públicamente su renuncia. ¿Por qué cree usted que Guarachi guarda hoy silencio y si debería él aclarar esta situación? Busquen, busquen, busquen hasta encontrar al compañero ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, para que diga su verdad, nada más que su verdad. Si el dos mil diecinueve Evo Morales Aima le pidió a la COP para que Guarachi le pidiera su renuncia de Evo Morales, sí o no. Queremos que diga esa su verdad al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Es tan importante, tan importante para el país, para terminar de una buena vez por todas con esa retórica, con esta teoría, si Evo Morales es víctima de un presunto golpe de Estado en dos mil diecinueve o fue finalmente un autogolpe de Evo Morales. El país quiere saber, en mi condición de dirigente del año más difícil de la historia de Bolivia y del sindicalismo de la Central Obrera Regional del Alto. Como abogado indígena, le pido, le hago ese pedido a mi ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, a dar cara y decir esa verdad. Porque se dice que si ratifica que Evo Morales le habría pedido a Guarachi que pida su renuncia, entonces se habría caído la teoría del golpe. Y las consecuencias de este teoría del golpe, al caerse, al desnudarse, así tan chichilo, compañero Pancho, no sería efectivamente para afectar al gobierno de Arce Catacora. Porque el gobierno de Arce Catacora viene de una elección popular y constitucional que ganó con más de cincuenta y cinco por ciento. No va a ser para afectar si revela esa verdad. Pero tampoco se alegre el señor Camacho y la señora Yanine que van a salir libres. Tampoco es para para eso. Porque ellos mismos dijeron, en este caso el papá de Camacho y Camacho, que habían hablado con las fuerzas armadas para la conspiración, sedición. Entonces, eso es delito. Producto de ese delito, asume como presidente Yanine Áñez, emitió un decreto supremo. Consecuencia de ese decreto supremo, los muertos de que se encata y sacaba. Por tanto, ambos no se salvan. Ambos no salen tampoco de la cárcel. Pero sí, si se confirma a través de señor Guarachi sobre el tema del autogolpe, se caería la máscara, la careta de Evo Morales, porque Evo Morales ya sería sujeto a una investigación a través de un juicio de responsabilidad. Toda vez que habría cometido un delito penal en nuestro país. Por eso, es importante en este momento el testimonio del señor Guarachi. ¿Por qué cree usted que hasta este momento el señor Guarachi guarda silencio? Miedo, compañero. Miedo. Porque el chapareño Evo Morales es capaz de todo. Es capaz de todo. Ahí está concentrado la mafia. No la mafia siciliana de México, no la mafia de Brasil, sino una mafia. Sospechamos que existe una mafia andina en el chapare y como consecuencia de esto la gente tiene miedo. Los diputados tienen miedo. Hasta hace poco, hasta el gobierno de Arce Catacora tenía miedo. Pero desde que elevó la voz el ministro de gobierno rompió este miedo. Yo decía en forma permanente desde el alto, no hay que tener miedo. Recientemente a mí me echaron barro con acusaciones, calumnia, injuria, etcétera, en el alto, usando a una expareja de su propio ministro de Evo Morales para callar esta voz de Roberto de la Cruz. Pero no me callo. Sí, sigo insistiendo de que Evo Morales no va a ser el próximo candidato. Y si es a la fuerza, ya no va a ser presidente de Bolivia. Porque los aymaras, nosotros, ya lo hemos quitado apoyo. Porque nosotros creemos en sistema muy no puede apropiarse del gobierno una sola persona. Porque todos somos capaces para gobernar este país. En ese sentido, compañeros, yo insisto desde la ciudad del alto para que el señor Huarachi pueda dar cara y decir esa verdad que en este momento el país está esperando. Se confirmara que el señor Huarachi actuó, pidió la renuncia de Evo Morales a pedido. Para usted se confirmaría que se habría generado un autogolpe y Evo Morales debería ser procesado por tal vez, no sé, me imagino que existen varias figuras penales. En ese sentido, si esta situación se generara, ¿en qué situación quedaría la posesión o la transición para la posesión de Yanine Áñez como presidente? ¿Ya no habría golpe? A ver, si es que señor ejecutivo de la COP sale a decir su verdad en este momento, entonces la fiscalía se vería obligado en convocar en convocar a señor Guarachi en su calidad de testigo para que preste su declaración informativa como testigo y posteriormente los dos diputados del movimiento al socialismo como la señora Salvatierra. y aquí también tendría que prestar su declaración informativa al señor Omar Aguilar, quien era la persona que estaba negociando para que la personería jurídica del MAS no muriera. dijo a través de Redo Herbol ratificó recientemente ¿sí? Con autorización de Evo Morales señor Omar Aguilar chantajeó a los señores de ese momento para que no muriera el movimiento al socialismo para que no anularan al movimiento al socialismo supuestamente con autorización expresa de Evo Morales. Si prestan declaración como testigos estos señores que le he mencionado entonces ya se convertiría un principal elemento de convicción indiciaria y que con probabilidad que cambia la figura de la teoría del golpe a la teoría del autogolpe y en esas condiciones el ministerio público se vería obligado ya a convocar a convocar a través del fiscal general del estado ya pedir al parlamento se autorice se autorice juicio de responsabilidades en contra del expresidente Evo Morales Aymar para iniciar ya un juicio de responsabilidades por los delitos ya cometidos a través del expresidente a partir de eso efectivamente ya cambia la figura pero no muere no muere el delito cometido por el el señor Camacho y de Yanine Años porque el delito más allá de la relación nace otro delito de Evo Morales entre tanto continúa el delito ya no de golpe ya no continuaría el delito de golpe de Yanine tampoco de Camacho sino instigación pública delinquir conspiración junto con las fuerzas armadas en contra del señor Camacho y ejecución extrajudicial masacre sangrienta en contra de Yanine Años porque como prueba existen varios ciudadanos muertos en Sencata y en Sacaba respectivamente y por tanto tampoco sería se salvarían de un proceso penal los dos señores recluidos hasta el momento Roberto de la Cruz quiero que me acompañe a escuchar lo que decía Evo Morales en la jornada de hoy a través de las redes sociales me acompañan por favor con la nota número 7 de Reinaldo de mediodía Evo Morales se refirió hoy a lo que se ha conocido públicamente respecto a lo que es el pedido de renuncia y vamos a ver lo que dijo hoy Evo Morales dice vamos a ver en este momento es el twitter el twitter de Evo Morales que hoy se refirió a este tema vamos a ver a continuación lo que decía el jefe y presidente del MAS por responsabilidad ante mi pueblo la historia la militancia del MAS y PSP y hermanas y hermanos presidentes y expresidentes que nos salvaron la vida por nuestros hermanos masacrados perseguidos encarcelados que hasta el día de hoy no tienen justicia y rechazo y condeno las mentiras y calumnias que tratan de justificar el golpe de estado de noviembre del 2019 lamento mucho que declaraciones falaces e irresponsables de diputados llamados renovadores se conviertan en justificativo político de la derecha golpista que ahora se apoyan esas mentiras para buscar impunidad con tal de atacar a Evo son capaces de negar justicia para las víctimas del gobierno de facto y tergiversar la historia el pueblo es sabio y tiene memoria la verdad y la unidad se imponen ante el odio el oportunismo y la falsedad en lo que decía Evo Morales don Roberto ¿qué opinión le merece la reflexión al pensamiento a la posición de Evo Morales respecto a la polémica generada si es golpe o no o autogolpe es cierto que la población no pueden perder la memoria la población es inteligente y sabe recordar y le recuerdo también a Evo así como de la masacre 2003 no hizo nada Evo Morales pero si se aprovechó de nuestra lucha los muertos el llanto sangre de los huérfanos para llegar al poder demuestra con su actitud que Evo Morales vive de los muertos de enfrentamientos para llegar al poder sin importar las víctimas no le interesa a las víctimas a Evo Morales desde ese momento peor desde el resultado del referéndum donde la gente dijo ya no Evo descansa que sea otro forzó al tribunal constitucional para que emitiera un fallo a su favor en favor de una persona con un derecho humano la postulación perpetua vulnerando violando la constitución política del estado desde ese momento la gente el pueblo nosotros hemos perdido credibilidad Evo Morales perdió credibilidad para nosotros para nosotros Evo Morales ya no es creíble así llore de rodillas así levante el nombre de Dios por primera o por última vez ya no lo creemos más al señor Evo Morales así de simple y por tanto esas palabras de es falso esas palabras que quiere llegar a la población ya no tiene credibilidad así como antes la gente lo creía así haga lo que quiera Evo Morales nosotros ya no lo creemos compañero muchísimas gracias por haber estado esta noche en Detrás de la Verdad para expresar su punto de vista respecto a lo que ha sucedido esta semana en relación al denominado caso golpe y las revelaciones dadas a conocer a través de diputados del MAS buenas noches y que tenga buen fin de semana buenas noches compañero es reiterar que compañero Guarachi aparezca que diga la verdad que Evo Morales cobardemente y por cobarde le ha pedido que le pida renuncia y luego terminar con su escapada a México y a Argentina muchas gracias a todo el país muchas gracias a usted continuamos aquí en el programa Detrás de la Verdad vamos a alejarnos unos segundos unos minutos de los temas políticos y vamos a hablar de buenas noticias